Con su ritmo y calidad musical Aquí están Los guanchaquitos de Bamba Marca Los gigantes del folclor Han estado comentando Han estado comentando Que los guanchaquitos ya no cantarán Que los guanchaquitos ya no cantarán Muchos se han equivocado Muchos se han equivocado Cata nos viene cantando Cata nos viene cantando Más unidos que nunca Aquí estamos los guanchaquitos de Bamba Marca Cantando para el Perú Les cantamos con cariño Les cantamos con cariño Les cantamos con amor Les cantamos con amor Canciones que siempre brotan Canciones que siempre brotan Los guanchaquitos de Bamba Marca Con mucho orgullo somos provincianos Somos los guanchaquitos Somos de Bamba Marca Con mucho orgullo somos provincianos Somos los guanchaquitos Somos de Bamba Marca Con mucho orgullo somos provincianos Somos los guanchaquitos Somos los guanchaquitos Somos de Bamba Marca Con mucho orgullo somos provincianos Somos los guanchaquitos Somos de Bamba Marca Con el marco musical La dupla arrolladora Calanca Jajamarquino Y Harley Yajahuanca Y con las voces De Alcides Leyva Esquen Y Amadeo Tello Núñez Los guanchaquitos de Bamba Marca Y en la animación Jairito Santiago Jairito Santiago Jairito Santiago